Habíamos conversado con Raúl Sor la semana pasada de las elecciones en Guatemala. Bueno, Bernardo Arevalo es el nuevo presidente de Guatemala y se convierte, según lo que se está diciendo, en todas partes en el primer presidente del ala progresista de centro izquierda de ese país. Y por eso vamos a conversar con Raúl Sor para que nos dimensione un poco qué significa la victoria de Bernardo Arevalo en el contexto de Centroamérica y sobre todo en Guatemala. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, es muy importante la victoria de Arevalo porque Guatemala es un país muy gravitante. Es el país por lejos con mayor población en Centroamérica, 17 millones de habitantes. Es un país con una economía relativamente o más diversificada que otros países vecinos. Aunque con una pobreza tremenda, 50% de la población guatemalteca vive bajo la línea de pobreza, pero aún así es un país gravitante y que de manera indirecta también gravita en las relaciones internacionales porque Guatemala es uno de los grandes países emisores de migrantes, de ciudadanos que, dadas las condiciones económicas en el país, emigran hacia el norte y cruzan hacia México y tratan de llegar a Estados Unidos. Y nada más que el año pasado, 200.000 guatemaltecos trataron de llegar a la frontera estadounidense y, claro, esto para Estados Unidos es un problema mayor. De manera que la migración, por un lado, responde a las necesidades de la población, pero por otro lado tiene un efecto desestabilizante. Y bueno, las principales víctimas de esta migración son precisamente los que tratan de llegar a la frontera de Estados Unidos porque en el camino están sujetos a todo tipo de peligro, ataques, incluso algunos han sido sometidos a esclavitud, son secuestrados por latifundistas o grandes empresarios en México y sometidos, obligados a trabajar en plantaciones. Dicho esto, esta elección no tuvo mucho suspenso, Fernando. Incluso ya el solo hecho que tengamos un resultado claro, que le da casi el 60% de los votos a Arevalo frente a su rival, Sandra Torres, que obtuvo cerca del 35% de los votos. Bueno, una victoria, porque esta es la segunda vuelta, que es un balotaje, le da una victoria clara y discutida a Arevalo. Y esto augura bien en un país en que parte del sistema judicial trató de impedir que él se presentara a las elecciones, cuestionó que su partido, el partido Semilla, un partido relativamente nuevo, pudiera presentarse, alegando de que habían algunas firmas que habían sido falsificadas y que no representaban a las personas que se decía en las listas presentadas a la justicia electoral. Pero afortunadamente y con mucha presión de distintos sectores internacionales y también en Guatemala, se logró salvar ese escollo y las elecciones se realizaron con absoluta normalidad. Y bueno, esto abre la posibilidad de que Bernardo Arevalo, el 15 de enero, asuma como presidente. Pero una cosa que es preocupante es mucho tiempo en un país como Guatemala, que está gobernado por 12 grandes familias que tienen un poder enorme y junto con eso un país que ha sido invadido por la corrupción en distintos niveles. Oye, tú mencionaste que este Bernardo Arevalo era hijo aparentemente de alguien que ya fue presidente, ¿no? Exacto, el primer presidente democrático de Guatemala que fue justamente el general Juan Arevalo que gobernó en el año, a partir del año 45 al 51 y él logró cumplir con su mandato y claro, su sucesor fue el coronel Jacobo Arbenz, que desgraciadamente fue depuesto en 1954 en un golpe que se considera el primer golpe de Estado desarrollado o concebido por la CIA en América Latina. Y bueno, si tú lees la historia de ese golpe de Estado, se lee como una novela, 500 soldados mercenarios invadieron la ciudad, invadieron el país Guatemala y avanzaron hacia la capital. Y merced a una radio que manejaba la CIA hicieron transmisiones multiplicando la fuerza de los invasores encabezados por un oficial de apellido Castillo y lograron la neutralidad o desbandar a buena parte de las fuerzas armadas guatemaltecas que no defendieron a Arbenz y este tuvo que salir finalmente al exilio frustrando esta primera experiencia reformista. A él lo acusaron de comunista, pero en Rigo, lo que él tenía era un pleito con las empresas bananeras y lo que quería eran mejores condiciones para los trabajadores y una reforma agraria. Pero claro, las empresas en su defensa convencieron a sus abogados, convencieron en Washington al establishment político que esta era una amenaza a la seguridad del hemisferio y garantizaron esta intervención de la CIA que no participó con tropa, pero que sí organizó la fuerza expedicionaria que derrocó a Jacobo Arbenz. Ahora, ¿qué va a pasar en Guatemala? Es una gran interrogante porque es un país tremendamente polarizado con más del 50% de la población en la pobreza y que por primera vez, como lo señalaste en la introducción, elige a un presidente progresista. Y esto no va a caer bien en muchos sectores oligárquicos guatemaltecos y hay temor de que de aquí al 15 de enero todavía pueden pasar muchas cosas. Pero por lo pronto ya se ha dado un cambio cualitativo muy importante en Guatemala. Y te digo, el tema principal de campaña de Arevalo fue uno, o temas sociales, pero el más importante fue la lucha contra la corrupción. Los narcotraficantes y distintos grupos de interés han tomado control del Estado guatemalteco y hacen y deshacen a su antojo. Y justamente Arevalo ha dicho que va a poner coto a esto. No es una tarea fácil. Sí, bueno, habrá que ver cómo siguen las cosas en Guatemala. Uno a veces puede pensar, oye, pero Guatemala es un país chiquitito, si bien tiene harta población de un solo país de Centroamérica, pero generalmente lo que hemos visto nosotros en toda América Latina es que a veces estas cosas empiezan a producirse en cascadas o de alguna manera determinadas situaciones irregulares o cosas que son lamentables, incluso problemas en las elecciones, empiezan a producirse en países colindantes con una facilidad enorme porque hay una idea que de pronto, sea de derecha o sea de izquierda, toma el control del escenario y desde ese punto de vista hay que mirar muy de cerca, sobre todo cuando los gobiernos cambian de posición política, cuando vienen de otra posición política y el pueblo escoge a una persona que representa algo distinto porque la posibilidad de resistencia al cambio se da muchas veces y se ha dado en América Latina ni hablar, pero muchísimas veces incluso de las maneras más brutales que tú has mencionado. Exacto, y una cosa Fernando, esto es mucho más agudo en Centroamérica donde los vasos comunicantes entre los distintos países son muy estrechos, muy fluidos, de manera que en Centroamérica hay razones para temer y de hecho cada vez que ha habido un gobierno en algún país que ha provocado el malestar de alguna de las potencias dominantes, que en el caso de Centroamérica es una, ha convocado, se han creado fuerzas expedicionarias, como fue el caso de Guatemala que fue invadida desde Honduras, bueno, hemos visto lo que ocurrió en Nicaragua, es decir, esta situación ha sido recurrente en la historia de Centroamérica y ojalá hayamos visto el último capítulo de esa triste historia. Bueno, estaremos atentos, muchas gracias Raúl, que te vaya bien. No, hasta mañana. Hacemos una pausa y volvemos.